Muchos saben que el agua tiene propiedades muy especiales, unos dicen que es un elemento que logra recoger energías negativas y otros le atribuyen diferentes propiedades. Lo cierto es que yo quiero cerrar este ciclo con un juego, uno que es inofensivo, pero tienes que hacerlo bien, y nuevamente quiero decirles que yo no me voy a responsabilizar si algo sale mal, así te escucha con atención, no oigas, escucha que es diferente. Tienes que tener una bañera, llénala, y asegúrate de estar solo o sola, por lo menos en el cuarto de baño, recoge tu cabello hacia atrás y sumérgete, pero procura que tanto tus ojos como tus oídos estén bajo del agua, más no la boca y la nariz, para que puedas respirar, ya que vas a tener que estar mucho tiempo. Cierra los ojos, y espera, 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 quizás esto ya lo hayas escuchado. Antes, mientras tú estabas debajo del agua, ya sea en tu propia bañera, o en una piscina, no todos lo pueden escuchar, solo las personas especiales, que a veces no saben que son especiales, pero este tipo de gente hay, solo que son un porcentaje pequeño. Vas a escuchar ruidos extraños debajo del agua, alguna vez, has escuchado ruidos debajo del agua, no que hacen otras personas, sino que vienen del fondo quizás, un tag, o un ruido extraño, como si alguien, hubiera dejado caer una piedra, pero no desde la superficie, sino abajo en el fondo, algo que se mueve pero rocoso. Si tú haces este juego, y tienes la paciencia suficiente, y eres un poco más sensible, vas a empezar a escuchar, estos ruidos, le pertenecen a los muertos. El portal, se va a abrir poco a poco, vas a escuchar primero estos pasos con suavidad, pero poco a poco, se van a ser más fuertes, y más fuertes, y más fuertes. Se dice, que son los ruidos que hacen todos aquellos muertos que se ahogaron, y que están marchando para recibir otro de los suyos. Obviamente esto que estás haciendo es un engaño, ellos saben, que has pasado mucho tiempo debajo del agua, pero no, que estás respirando. Esta, es la razón más importante, por la cual tú debes tener nariz y boca fuera del agua, para que respires. Vas a escuchar ruidos, muy fuertes, en determinados momentos, pero hagas lo que hagas, no te sumerjas completamente debajo del agua. ¡Procura! Además, tener todos tus sentidos alerta. No querrás sufrir un accidente, y sumergirte por completo, ahogarte, y unirte a la marcha de los muertos ahogados. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!